Hola, buenos días. Como suele ser habitual en las ruedas de prensa previas, ¿nos puedes confirmar, por favor, cómo está el vestuario en cuanto a dudas, jugadores disponibles o bajas? Dudas, Jaume, bajas seguras, Pacheco y Javi. No sé cómo estás llevando este cambio, no sé si total, pero muy grande, respecto al entorno, a la situación, después de la goleada, después de una pequeña tormenta de críticas fraguada en aquellas tres derrotas consecutivas y como ahora, pues todo parece que es de color de rosa, como lo estás viendo. Bueno, ya hemos comentado muchas veces, ¿no? Yo trato de mantenerme al margen, intento dentro de saber o ser consciente de que el fútbol es una montaña rusa continua de emociones. Entonces, tratamos de, tanto para lo bueno como para lo malo, mantener la estabilidad. Yo creo que es clave en nuestro trabajo, sabiendo que el fútbol funciona como funciona. Si desde dentro no tenemos esa estabilidad, es imposible, si te dejas llevar por las emociones, tanto positivas como negativas, es imposible hacer bien tu trabajo, ¿no? Entonces, bueno, intentamos mantenernos al margen, hacer lo que creemos que es correcto en cada momento y seguir, seguir trabajando. ¿Llegas a estar preocupado en algún momento o respiraste aliviado después de la victoria? Porque lo cierto es que tu planteamiento fue valiente. Ocho cambios no los mete todo el mundo. Entiendo que te la juegas un poco y en caso de no haber salido bien, pues igual podrías haber generado alguna duda más. Sin embargo, lo que has hecho es romper absolutamente con todas. Es que no baso nunca mis decisiones, nunca las baso en el que dirán o en el que pasará después o qué consecuencias podrá tener el hecho de hacerlo o no. Sino simplemente intento en cada momento ser coherente con mi forma de hacer las cosas. He sido coherente porque iba entrando en dinámica a diferentes jugadores y en este partido les tocaron a los que creía que en ese momento eran los indicados. Unos porque van pidiendo pasos y era su momento. Otros porque van mostrando y va haciendo también ir equilibrando los minutos de alguna manera o ir equilibrando más que los minutos las oportunidades cuando siento que van estando más o menos preparados. O que va siendo su momento porque el otro del puesto o tiene una merma o cualquier cosa de esta. Pero que para mí hay un bloque inicial de temporada en el que me gusta dar oportunidades, en que me gusta ver cómo funciona cada uno, en cómo funcionan las diferentes parejas o diferentes relaciones que pueda haber dentro del grupo y desde ahí vamos construyendo. Entonces, para mí en una fase de construcción, aunque sé que en fútbol los resultados son los primeros, la inmediatez siempre existe, pero yo dentro de esa inmediatez, dentro de esa importancia del resultado, creo en los proyectos y creo en consolidar cosas y creo en construir y así intento hacer las cosas. Independientemente de que, bueno, a veces sale mejor, otras veces sale peor, pero tratamos de irle dando forma a algo y ese algo hay que construirlo. Si está dando saltos en función de los resultados, pues es más difícil. Muy buenas, Alberto. Por encima del resultado, el equipo dominó el balón y sobre todo lo hizo con criterio. Yo te preguntaba en la rueda de prensa anterior si te planteaba jugar con tres mediocentros. Tú me decías que no. Al final vimos a tres, aunque me puedes decir que estaban situadas de otra manera. Jugó Ale Meréndez. ¿Te planteas seguir con esa estrategia? Con tres mediocentros. ¿Dices porque Agu jugó en banda derecha? Bueno, Agu hace su juego, pero jugó en banda derecha y es un jugador que lo ha hecho muchas veces de lateral, de banda derecha. ¿Pero no es un extremo puro? No, no es extremo puro, está claro, pero tampoco lo es Quiles, tampoco lo es Fidel, tampoco lo es Lazo. Extremos puros en nuestro equipo, tampoco lo es Juanma. Extremos puros en nuestro equipo, Morci el único y Nabil. Son los dos extremos más puros, los demás. Unos que tienden a jugar por dentro más interior, otros que tienden a jugar por dentro más profundo, o más tipo delantero, pero específico, específico, no los tenemos. No tenemos nada más que Morci y Nabil, como hemos dicho. Buenas Alberto. Confirmabas antes la baja de Javi Villar, un jugador cuya lesión parece que está alargando un poquito más de lo esperado. ¿Conocéis más o menos cuáles son los plazos para que vuelva a estar disponible? Ni idea, yo ya ni pregunto, porque al final son recaídas en lesiones que son delicadas, que se complican. Esta parece que era delicada ya de inicio, se sabía, y tuvo una recaída, como también se sabía, que hay una probabilidad muy, muy alta. Entonces, ahora paciencia y que lo importante es que cuando vuelva, que vuelva bien, sin prisa. Te quería preguntar también por el rival de mañana. Viene un equipo que es un recién ascendido, pero no deja de ser un histórico, un equipo con mucho caché. ¿Cómo afrontas este contraste? Nosotros, haciendo bien nuestro trabajo, tratando de hacer lo que creemos que es correcto, como decía antes, independientemente del rival. Como cada rival tendrá unos matices concretos, como cada rival viene en un momento concreto, que es verdad que ellos vienen ahora con ciertas presiones extras por los resultados, por las expectativas que se generan en un club tan grande como este. Bueno, pues tendremos que tratar de hacer nuestro partido y tener en cuenta ciertos detalles concretos que va a tener, por lo que digo, del momento de forma del equipo, de cómo juega, de las peculiaridades que pueda tener, pero tratar de ser nosotros es lo más importante. Buen día, Alberto. Te quiero preguntar por los cambios en el once. Nos decías la semana pasada que estás buscando ese once ideal, digamos. ¿Cuán lejos está, según tus cálculos, llegar a esa estabilidad que da poder repetir un once si es necesario? Yo no hablo de tiempos concretos nunca, porque en fútbol ya se sabe que hay muchas variables que influyen, pero yo siempre me marco un poco como diez jornadas. Las diez primeras jornadas son un poco para ir construyendo, más o menos. Si son nueve, son doce o son trece, depende de mil factores. Coincide además que las jornadas, creo que nueve, diez y once o diez, las diez, once y doce, en seis días tenemos tres partidos. Entonces, en seis días tres partidos ahí tenemos que llegar todos preparados y todos disponibles porque la participación va a ser grande, funcionando como funciona. Y teniendo en seis días tres partidos, ahí vamos a jugar con todos los que estén a nivel. Y en la línea que vamos dando oportunidades a todos, hasta ahí hay que seguir dando oportunidades. Entonces, pues más o menos por ahí puede estar un punto un poco así referencia para seguir dando esas oportunidades, aún sabiendo que desde aquí hasta diciembre, como mínimo, podemos tener tres, como mínimo, tres semanas compartidos en tres semanas. Porque tenemos dos de Liga, una de Copa asegurada, si pasamos ronda de Copa, incluso dos de Copa. Entonces, yo quiero contar con la plantilla y hasta diciembre, el haber partido en tres semanas, el haber Copa y demás, hace que todos van a tener muchas oportunidades. Te pregunto por la portería. Raúl jugó cinco jornadas. ¿Cristian se mantendrá en la portería este mañana y en las próximas jornadas? No te lo puedo decir porque estaríamos dando información que no interesa decirla, pero lo que sí está claro es que Cristian seguirá teniendo sus oportunidades, sea este partido, sea el siguiente, sea dentro de tres. Cristian está compitiendo bien, está entrenando muy bien. Igual que en los demás puestos, con los matices que supone, que es un puesto distinto, es verdad que en la defensa se rota menos que en el ataque, en la portería se rota aún menos que en la defensa, porque son puestos que necesitan consolidar más, tal vez, pero que seguirá teniendo oportunidades. No te puedo decir si esta semana o en las próximas, pero estará ahí. Te hago la última por mi parte. Ayer caía la figura del Pito Abelardo como entrenador del Cartagena. Es el tercero en estas primeras jornadas. Quisiera saber tu opinión al respecto. Y viene un compañero, viene Imanol y Díaquez, que no es que esté cuestionado por el club, pero sí que hay run-run en cuanto a la afición deportivista, porque el equipo no llega en el mejor momento. Bueno, como decía antes, yo entiendo este trabajo, entiendo el fútbol de otra forma, pero respeto a los que lo entienden de esa manera. Yo lo entiendo como un proceso. Yo creo que ningún entrenador, tenemos una varita mágica, que te llegue un equipo con cambios, muchos cambios que hay habitualmente. Este equipo no afronta un cambio de entrenador, pero un cambio de categoría. Afronta grandes cambios en la plantilla también, pues como todo hay cambio, tiene que reajustarse, tiene que adaptarse a la nueva categoría. Yo creo que estos son procesos. Lo que pasa es que en fútbol la inmediatez está mandando, yo creo que ya por demás, y creo que eso limita el trabajo de mis compañeros y el mío mismo. Yo trato de que no me afecte, trato de hacer las cosas como creo que es correcto, y si eso me cuesta el puesto, pues lo asumiré. Pero lo que no puedo dejar de ser yo y de dejar de hacer aquellas cosas en las que creo, por el miedo a poder perder el puesto de trabajo. Es lo que hay. Cada uno tiene que ir un poco enfocando el trabajo como cree conveniente. Pero yo creo que las cosas necesitan tiempo, y los procesos necesitan tiempo para poder desarrollarse, un equipo para consolidar una idea, para irle dando forma, quién funciona mejor, quién funciona peor, para coger los estados de forma. Muchas plantillas se terminan de cerrar prácticamente días antes del mercado. ¿Qué días antes del mercado ha sido en la jornada 3? Si se ha cerrado el mercado en la jornada 3, ¿cómo está echando un entrenador en la jornada 5? Para mí no tiene ninguna lógica, ninguna coherencia. Si desde dentro hay algo que se me escape, porque hay información que yo no tengo, pues tengo que respetar las decisiones, evidentemente, porque la información la tiene quien la tiene. Es como cuando vosotros no entendéis por qué pongo un jugador o pongo a otro, porque seguramente no tenéis toda la información que tengo yo. A mí se me escapa la información para saber por qué han destituido a un compañero o no, pero que en fútbol se está generando una tendencia de quitar automáticamente al entrenador cuando un equipo no tiene tres resultados positivos y no creo que sea bueno para nadie, pero bueno, haya cada uno con sus decisiones. Sobre el tema que te iba a preguntar, porque estamos hablando de que el equipo está en construcción, que necesita diez jornadas un poco para ver el tema. Esa pretemporada demasiado corta y luego, aparte de eso, lo del mercado, que el mercado te limite en ese sentido porque hay jugadores que llegan a última hora. Esa presión que viven los entrenadores, seis jornadas, tres destituidos, ¿cómo se vive eso desde dentro? ¿Cómo se afronta? Yo no vivo ninguna presión. Las cosas son como son, las aceptas, te adaptas y punto, y trabajas. Pero trabaja cada uno con su criterio. Hay quien trabaja más porque intenta consolidar cosas para la jornada uno, aún sabiendo que es imposible, porque es que es imposible consolidar cosas en dos semanas en fútbol. Si tú tienes unos conceptos, tienes una idea, desarrollarla y hacer que un equipo desarrolle esa idea en cuestión de dos o tres semanas, eso realmente es imposible. Es que no puede. Algo diferente fue el hecho, porque hay veces que se puede comparar, si yo llegué a falta de diez jornadas y el equipo funcionó en breve, pero es que ese equipo ya estaba consolidado. Es que yo llegué y toqué dos teclitas, intentamos ajustar dos o tres cositas, pero el equipo tenía un trabajo hecho por mi compañero, que no es que el equipo parta de cero, sino que llego yo nuevo, pero la plantilla en la que hay lleva meses trabajando juntas y hay muchas cosas que están consolidadas y jugadores que llevan varios años jugando juntos y que están consolidados en sus relaciones. Entonces, hay menos cambios. Cuando llega un entrenador a una plantilla que ya tiene muchas cosas buenas y encima una plantilla que había tenido éxito un año antes prácticamente, que había tenido mucho éxito, que había mimbres, ¿no? Eso es mucho más sencillo que tocar dos o tres teclas concretas en un momento que llega de la temporada para ajustar ciertas cosas y cambiar un poco una dinámica, es distinto a consolidar un proyecto, a consolidar una idea. Bueno, hablando un poquito del rival, ¿qué deportivo esperamos? ¿Cuáles son los detalles que vamos a poder ver en ese deportivo? Bueno, un equipo con mucho talento, que trata de tomar iniciativa, que trata de tener el balón y que habrá momentos en los que pueda quitárnoslo. Un equipo que ha tenido mucha estabilidad en cuanto al once y que justo la semana pasada empezó a hacer algún que otro cambio. Habrá que ver si da continuidad ahora el técnico Imanol, da continuidad a los cambios o vuelve un poco a pasos que ha tenido anterior. Un equipo que aún manteniendo un once los ha cambiado de posición a los jugadores porque va buscando, imagino, encontrar esa idea que tenga en la mente y pudiéndola desarrollar. No está consolidado ahora mismo, no tiene ese nivel de confianza que probablemente querrían tener y bueno, y que tendremos que jugar un poco con eso. Yo creo, te hablo más de partes que no tienen que ver con el juego en sí porque creo que el juego en sí es complicado todavía de definirlo porque es que no está consolidado el equipo. Entonces, es un poco imprevisible. El juego estará en función de lo que nosotros también seamos capaces de hacer, creo yo. Si nosotros somos capaces de imponer nuestra idea, el juego que ellos pretendan no saldrá porque tampoco está muy consolidado. Es la medida que consigamos nosotros desarrollar nuestra idea, claro. Bueno, dentro de los mini objetivos que imagino que se van planteando, uno de ellos entiendo que será el mantener la portería a cero, Algo que está costando, ¿no? Eso siempre, siempre es un reto, siempre es un objetivo. El ser sólido a nivel defensivo, eso siempre será importante. Si la mantienes a cero y aparte es con qué puntúas. A partir de ahí, pues todo lo que consigamos, bueno, es. Y no solo puntúas, sino que además creas confianza. Yo creo que la confianza se genera desde la defensa, desde la solidez y a partir de ahí se crece. Hola, Alberto. Me ha llamado la atención que cuando mi compañera te ha preguntado por la portería no has querido desvelar qué portero ha jugado. Yo te quería preguntar si varía mucho en el sistema de juego que juegue Lissuayn o que juegue Rivero. No, intentamos que no varíe nada. No condicione a los dos. Tampoco les pedimos cosas muy, muy concretas como para que, sabiendo que tienen características un poco diferentes, para que uno pueda hacerlo y otro no. Son pequeños matices, muy pequeños. Uno, pues, tal vez con el juego con los pies va un poquito mejor, otro va un poquito mejor en el juego aéreo, uno tiene un poco más de, encontrar un poco mejor los espacios de espalda que otro. Hay pequeños matices en los que uno domina un poquito más que otro. Cada uno domina un poquito más, pero simplemente tienen que tratar de prestarle más atención cada uno a lo que puede hacer un punto un poco más débil y tratar de aprovechar su fortaleza, pues, como cualquier otro puesto. También tiene matices diferentes que juega un delantero u otro, un extremo u otro, un medio centro u otro, pero son pequeñitos, no modifican mucho la idea. Luego, también te quería preguntar por la actualidad un poco nacional de todo esto del tema de la acumulación de los partidos. Al final, la segunda división no deja una liga larguísima con un montón de partidos, que si ya disputas el playoff, que si te metes a dos partidos de Copa, estamos hablando de casi 50 partidos. ¿Te parecen muchos partidos a lo largo de la temporada y te quería preguntar también cómo crees que se gestiona el descanso de los futbolistas? Bueno, es lo que decíamos antes, las cosas son como son, simplemente podemos adaptarnos, la liga es la que es, los equipos que hay son los que hay. Bueno, yo no, ahí no, me adapto a las circunstancias y ya está. Lo único que siempre para mí es importante el mantener a mucha gente conectada, el que haya muchos que participen, pues porque podemos aprovechar sus mejores estados de forma en cada momento, porque podemos aprovechar el que cuando uno cae por lesión, sanciones, etc., pues que el equipo no se debilite tanto, porque cuando tiene mucha estabilidad en el once, cuando cae alguno del once, el equipo se debilita más porque los otros no están a ritmo o no están con la confianza necesaria. Nosotros tratamos de que eso no pase y cuando la liga o el año tiene tantos partidos, pues más importante todavía si cabe esta dinámica. Te quería preguntar, Alberto, también por el reglamento interno que hay dentro del club por la situación de Fidel, que igual se está dando demasiada importancia, no tiene tanta, pero también es verdad que no es un buen ejemplo para los compañeros. ¿Esto cómo lo manejas? ¿Vas a hablar con él? ¿Vas a normalizar la situación? ¿Va a haber algún tipo de toque respecto a él? Lo hemos hablado en el vestuario, pero bueno, al final es tratar de darle normalidad a todos sabiendo que pueda no tenerla. Me explico. Yo mismo, comentamos, porque esta semana ha salido el tema, evidentemente, y lo hemos comentado, yo mismo en el vestuario en algún partido anterior le he dado una patada a las botellas de agua. Otro compañero ha dado un balonazo en un momento de calentón en un entrenamiento. Él lo ha hecho públicamente, que es la única gran diferencia. El hacerlo público, no, para nosotros internamente el valor es exactamente el mismo. Es un acto de falta de control, que es un valor a los que le doy mucha importancia, al autocontrol. Se ha equivocado, es un error que es una debilidad que él tiene y que tiene que corregirla, pues como otra cualquiera. Le hemos dado un toque, él mismo ha pedido sus disculpas, se aceptan y es algo que hay que corregirlo y ya está, pues como cualquier otra, como mil detalles que tenemos que corregir. Ese tal vez un poco más, pues porque tiene más trascendencia pública, pero yo tengo que corregir el mío de mi falta de autocontrol cuando le da una patada al agua, el otro cuando le da una patada al balón y él en este caso, pues también tendrá que corregirlo cuanto antes, claro. ¿En tu cabeza, consciente o inconscientemente, puede pesar o puede recordar esa acción a la hora de formar el oncito titular? Para nada, para nada, para nada, porque además es algo que ya creo que ha hecho antes y yo lo recuerdo porque lo han comentado esta semana de que es algo que ya se ha dado antes, pero no porque lo haya tenido en cuenta, entonces, bueno, ni lo he tenido en cuenta, ya digo, con otros compañeros cuando ha pasado en un entramiento. Son conductas que hay que tratar de corregirlas porque no suman y cuanto antes las corrijamos, pues mejor.